¿Qué tal amigos? Mi nombre es Arturo y el día de hoy tenemos un vídeo más centrado en la producción de vídeo. Me estuvieron preguntando mucho cómo consigo este efecto de acá. Se llama efecto vértigo y fue hecho por Alfred Hitchcock en la película Vértigo. Lo que nos da una sensación de inestabilidad, de desbalance, porque la persona se mantiene estática pero el fondo cambia de plano y parece venir hacia nosotros. Lo cual crea un efecto muy interesante. Hoy les voy a mostrar cómo pueden hacerlo. Tenemos dos maneras de conseguir este efecto. Uno es directamente en la cámara de nuestro smartphone o en la cámara con la que estamos grabando. Y el otro es en postproducción en nuestro editor de vídeo. Así que vamos a ver las dos formas de conseguir el efecto. La técnica es bastante sencilla. Básicamente nosotros nos alejamos de la persona o el objeto mientras hacemos zoom con nuestra cámara o celular. Es muy importante mantener estabilización durante todo este proceso para que el vídeo quede bastante bien. Vamos a demostrar cómo funciona. Y la segunda manera es hacerlo con nuestro editor de vídeo en postproducción. Esto es útil si no tienen un teléfono que tenga un zoom lo suficientemente suave. Pero ojo, tienen que ser bastante estables cuando hagan el movimiento. Y lo único que hacemos es básicamente empezar en un plano cercano y retroceder caminando. Bueno, nos voy a guiar entonces por el proceso de edición. Acá estoy usando Final Cut Pro. Pero lo pueden hacer también por supuesto en Premiere o cualquier otro editor. Estoy viendo cómo está puesto el clip en acción. Como pueden ver estoy retrocediendo. Y elegí este porque es donde se mantiene más nivelado el Wall-E. Y ahorita lo que estoy haciendo es cambiar la velocidad del vídeo de 100% a 60% para que esté un poco más lento. Ahora lo que hago es elegir un corte de inicio y un corte de final. Para que siempre esté en movimiento. Que no haya un momento quieto en el vídeo. Luego lo que hago es crear keyframes o puntos clave en posición y en escala. Y luego me voy al final del vídeo y también pongo el tema de los keyframes. Y la idea como pueden ver es que Wall-E esté del mismo tamaño en la parte inicial que en el final. Y esto es lo que consigue el efecto de Dolly Zoom o el efecto de vértigo. Y bueno amigos, este es el segundo método de poder hacer el efecto de vértigo. Espero que les haya gustado el vídeo. No se olviden de suscribirse al canal. Compártanlo con sus amigos para seguir creciendo como comunidad. Y ya nos vemos muy próximamente. Yo soy Arturo. Chau.